Música Vamos allá, esto es Frente a Vilopula Pueden observar de aquí, está todo ready Y seguimos Veanlo ahí, veanlo ahí Ahora nos encontramos aquí frente a la escuelita de Liceo Santana Donde ya está todo ready por aquí con la subace, veanlo ahí La greña, ya están los equipos preparados Pueden observar ya la baja de cajero, también tiene su base Y vamos allá Ya los equipos hace rato que están trabajando Son las 7 de la mañana Véanlo ahí, véanlo ahí Desde el puente de cajero aquí en la yaya Que ya se está afirmando la subace Vamos allá, vamos allá Ahí están los muchachos, muchachos Como pueden ver, el tiro de su base está hasta aquí Hasta el frente de Chahín y Lino Una vaina bien, miren eso que bonito está para allá Ya en esta área se le hicieron todos los puentecitos A cada entrada de casa Y seguimos Estamos por aquí, por Andemariza Así van los trabajos, veanlo ahí Ya se está terminando esto Lo que es los contene Veanlo ahí Ya se está encajonando todo Tenemos una parte de contene hecho Nosotros ya se están preparando para vaciarlo Estoy aquí Llegando al 14 donde Marisa Veanlo ahí Los trabajos no se detienen Obra pública trabajando Vamos allá La redera de Hermamelas yaya Véanlo ahí, véanlo ahí Contene del lado y lado Una cosa a otro nivel Esto es frente al chongo aquí Que se está vaciando ahora mismo Esto está quedando níquido Carretera de Hermamelas yaya No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube Carretera de Hermamelas yaya Vamos allá Ya lo que se llama aceras y contene Estamos finalizando Muy buenas tardes Aquí están Sentechago Vaciando Esta canaleta La están vaciando aquí Ahí donde se están vaciando Esa canaleta De ahí para allá Mirenlo ahí No olvides suscribirse a su canal favorito Carretera de Hermamelas yaya Para que vean su noticia Al instante de producirse No dejes de suscribirse A su canal Favorito Gobierno que trabaja País que progresa No olvides suscribirse a su canal favorito No olvides suscribirse a su canal favorito Carretera de Hermamelas yaya Día duro Hora pública en acción Y al gobierno Así que le reportó Su amigo de siempre Arquímedes Garridos Mirenlo ahí señores Miren cómo está eso Chulísimo Eso quedó genial ahí Ya lo ven allá Miren allá cómo está eso Ya lo ven ahí Miren para acá Como esto quedó aquí también Miren allá Ya lo saben Suscríbase a su canal favorito Carretera de Hermamelas yaya Para que vean su noticia Al instante